Nuestra recomendación de este viernes es la Fira Ramadera de Son Carrió, que estará dedicada a la abeja mallorquina. La cita será el domingo a partir de las 10 de la mañana y se alargará hasta bien entrada la tarde. Además de dar un agradable paseo por el pueblo, podrán disfrutar de la venta y degustación de productos derivados de la abeja, como por ejemplo puede ser la miel. También habrá puestos de artesanía, productos típicos de la isla y una cata de vinos. Podrán amenizar la visita disfrutando de la actuación de los caperrots, los cheremiers y los castellers a los de Levant. Esta es solo una de las propuestas para estos días. En esta noticia te cuento que otras ferias se celebran. ¡Feliz fin de semana!